¡Vamos! ¡Vuela! ¡Todo abierto camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eresio! ¡Vamos! 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 ¡Y, me ibró! ¡Vamos! 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 ¡Es que a mi me dicen así! ¡Vamos! voy a voy a voy a te hacía ya te hacía a ver qué para no sé para correr porque todo lo que es así de todo lo que estamos hablando así ella le hace una sonrisa bien le digo yo le digo a franklin ayer porque había que andar con todos entonces le digo yo franklin mira papá le dije pero si ya sacaste una moto aquí te vas a sacar una moto a una reunión hizo y nos llamó todo el hombre y qué tal es tu modo porque lo que conozco aquí horrible el modo el seco pero sentido y mire mucha otra cosa que son las 4 30 en punto de la tarde la idea es mañana a esta hora de tener toda esa comida servida a esta hora a esta hora 24 horas tiene que estar menos 4 30 a esta hora a esta hora tiene que estar terminada la comida y empezar a servir todo a poner el bufet pues ya ya me entienden como 2 de la tarde hubiera nos ido ahora a traer las cosas que vamos a ocupar mañana a las 2 de la mañana no si a las 5 de la mañana es otra cosa pero a las 2 de la tarde no no a las 5 de la mañana a qué hora a las 5 ya empiezan a levantar si a la ya casi 5 y media porque yo ahora me vengo de vaya hija y nos vamos a ir a las 5 de la mañana y van a estar a las 5 y media a las 5 de la mañana en todo lo que llegamos pero es mejor o sea comprar la mejor día que va a ser el evento porque así la verdad no estamos frescas si porque vaya usted la compra la compra al día va pero lo que no sabe es que la tienen hace dos días acumuladas y vaya para nosotros eso tiene razón si porque a esta altura a esta altura no sé qué pasó con mi teléfono no siento nada no sé usted no siente pero ella si siente mucho no si corazotas he hecho un sueño yo la vi triste últimamente que mala onda aunque no fuera mío pero yo sentí bien feo cuando dijo usted que porque cuando llegó ya va y hasta me quedé asustada y luego fue que dijo usted de lo que había pasado y yo me quedé así todavía o sea pensando que a pesar de que no es mío va pero se siente porque como usted dijo ayer dijo usted que andaba bien como que andaba bien como regalar una cosa de regalar imagínese digo yo de como es el de tan buena gente de tan buena gente no 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 en serio es tan buena gente imagínese y lo que le tuvo que venir a pasar más en estos momentos va pero dios sabe porque pero hija que le regaló y esto le pasó antes porque quiso apantallarme aquí a mí y me lo quiso me lo quiso regalar a mí la persona que lo tiene y pues iba le iba a contar esto a la náyel iba vaya es 50% tu culpa de ese teléfono perdido para empezar el 50% culpa tuya porque ella provocó que yo lo sacara para que enseñara el gordonelo si cierto la supuestamente no se a contar voy papá le estoy diciendo de verdad no yo le dije yo le dije gordo le dije ya le va a sacar a usted también el iphone 13 para que para que ver con entonces viene yo y entonces viene usted y lo sacó no le dio camarón sáquelo para que se lo enseñe verdad que no nada bueno al la quien tiene la culpa el al final lo mencionó tiene la culpa no lo vio el último y el que se lo llevó tiene la más culpa que si aparecían las fotos de otros teléfonos ya estaba la cuenta de iCloud si no no hubieran descargado si porque cuando vio el teléfono ya tenía la foto de mi otro teléfono si es que ya tenía puede rastrear y todo eso pero como está apagado pero bueno poner contraseña para apagar si la puerta apagar le pide contraseña ya le voy a poner ahí que cuando lo enciendan se borre todito no, no lo han encendido ya lo hubiera usado no, no lo van a poder usar es el número de la mala suerte yo lo que pienso es que muy decía si si, ayer le me tenían gran envío a la prueba de teléfono y no digas nada niñita porque no digas y como le vas a tener ¿querés que cuente como? ¿querés que cuente como? ¿querés que cuente como le vas a tener? es que fuera por ella lo hubiera dicho pero por respeto a la otra persona no lo digo no es ni por cerca no es ni por cerca no, a ver Arrecio vamos a ver Arrecio a ver Arrecio y que vean de que los chivitos primero vamos a ver los chivitos porque ya andan ya andan como la Mona y la Nayeli tatuadas tatuadas sí con el sello de acá sí ya andan tatuadas ay, la Bessy también ajá, ya andan tatuadas con el sello de la muerte sí, con el sello ya andan tatuadas por los perdidos ajá, ya andan tatuadas me siento como una vaca también ajá, ajá las vacas tienen el 4K no, pero tenés que tenerlos vivos ahí y que en cama es que Frank el que no lava los burros fíjese no lava pobrecito, men ajá, la otra vez ¿qué es que le lave otra cosa? sí, es que eso se lava ajá, no, sí, sí y mira, a ver, lo toqué ¡qué cebozo! ajá, ajá, ajá ajá, ajá mire, marito, tú vas a estar tocando no, no, mire mire, ajá como ya no los baña de adentro ahí estaba yo y yo de curioso mire, mire, mire mire, mire otra vez lo agarrar mira y le empiezo a sobar la panza yo así y le agarra algo bien feo ese animal ajá, no, mire mire él no me cree, mire pero yo le estoy diciendo el que cuida a los burros le lava todo sí, no, sí es responsabilidad es como la mujer yo lo cuido realmente que le tienen que cuidar todo obvio y agarrar todo gran ejemplo hasta hoy que venimos dice la zarita ahora metámonos metámonos hola 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 esta es la ganancia ah, sí esto sí siempre que venimos a grabar serie siempre vengo a ver la zarita eso es lo que yo me hace ah, pero no le nota ahorita todavía es que está como jurándosela está como hoy en la mañana le hicieron el tatuaje pues hija el otro lado este es como le ponen caca para que no le ah, es que tiene la camarita ajá, ahí está tiene la camarita cámara 4K también qué chistoso ahora sí está como la ves ¿cómo? tatuando ajá ¿cómo tiene la camarita? sí aquí ve tranquilo, tranquilo, tranquilo no me toques